Hoy por hoy los exámenes oftalmológicos que se recomiendan es hacerlo en el control del recién nacido a los seis meses de vida, luego yo repito el control al año de vida y una vez por año hasta completar la maduración visual que es aproximadamente entre los ocho y nueve años de vida.